Tengo muchas herramientas a día de hoy, ¿vale? Pero todo empezó porque empecé a estudiar naturopatía. Sentí una conexión con el cuidado, el cuidado de las personas, y sobre todo para practicarlo en mí y en los cercanos, ¿no? Y empecé a abrir una de puertas y ventanas del cuidado, de la salud, de las emociones, del equilibrio. Por eso el nombre holístico, ¿vale? Porque vas viendo que todo tiene que ver, todo. Es que hasta la decoración que tienes en casa o el cómo te relacionas con ella, todo tiene que ver, ¿vale? No solo el alimento, no solo las emociones, no solo las relaciones externas. Entonces, ¿qué pasa? Que al tener toda una cantidad de herramientas de tipo de naturopatía, de esencias florales, aromaterapia, ginesología, incluso nociones de astrología, vi que había algo más que se me escapaba. Había algo que se me escapaba y es que al querer ofrecer esto a otra persona, no dejaba de ser Vero, la que sabía eso. ¿De acuerdo? ¡Gracias!